El gobierno nacional destinó 21 millones de bolivianos para la atención de radioterapia y braquiterapia gratis. Y durante esta jornada ya se inició la atención gratuita de radioterapia para las personas de escasos recursos en el Oncológico de Santa Cruz. Se tiene ya el convenio interinstitucional o interjuvenativo, ya que desde hoy día se garantiza el tratamiento gratuito de los pacientes, tanto de niños y de adultos en este hospital. Entonces, a partir de eso, ustedes saben que en el mes de octubre se hizo el lanzamiento del decreto número 33704, donde el Estado garantiza 21 millones para el tratamiento de los pacientes, tanto en La Paz y aquí en Santa Cruz. Será beneficiar del tratamiento de radioterapia a pacientes de escasos recursos, sujetos de valoración y clasificación por parte del trabajo social. La directora del Oncológico manifestó que en lista de espera están 80 personas que necesitan el tratamiento médico. En este momento hay 80 que se van a hacer porque ya están en lista de espera, pero también hemos hablado con el Ministerio que vamos a tener la atención del Beni de Tarija. Hemos tenido muchas reuniones técnicas en las que nos están ayudando para poder atender a los pacientes que ven.